O fue que el Herediano le fue muy bien, sacó un primer tiempo cero a cero. ¿Qué pasó en esa chivas? Sí, también el Pachuca está pensando en el siguiente rival de turno. Al menos no se vino con una tanda de ayer el club Sport Herediano. Bueno, pero yo creo que hay que ser claros. Nosotros acá en el programa, por eso siempre decimos las cosas como son. Y para mí, para mí me parece que Pachuca no apretó el acelerador. Lo bajó las revoluciones. Lo llevó ahí tranquilamente. ¡Hola, bienvenidos al canal! En este video vamos a reaccionar al programa Mesa Caliente del canal de YouTube Jog Medios. Ahí puedes ir a seguir todo el programa completo. Aquí reaccionaremos a un pequeño fragmento. Los periodistas que están en este programa analizan el segundo partido entre Pachuca y el Club Sport Herediano en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos derrotaron 2-1 a el cuadro costarricense. Se esperaba más de los mexicanos, ya que el primer partido golearon 5-0, y se creía que aquí la ventaja iba a ser similar, pero no sucedió así. Entonces, vamos a reaccionar a lo que está analizando la prensa de Costa Rica acerca de este partido. No sé, que se creerán mucho porque nada más perdieron por un gol, o serán objetivos y dirán que fue un desastre a su equipo. Pues no te vayas, porque aquí vamos a revelarlo a continuación. Camarada, si te gusta el video, te encargo, por favor, que le des dedito arriba y que compartas este contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Mi Milan, que pierde hoy con la Roma, entonces estoy ahí como un feliz ahuevado, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan y siento yo que sí, como a usted del inicio, sí, siento que el Herediano al final cierra con las botas puestas, muere con las botas puestas. Bajó, Carlos, el ritmo, el rival, hubo un acuerdo ahí, no meta mucho el acelerador, para que Navarra no se vea muy fea, o fue que el Herediano le fue muy bien, sacó un primer tiempo 0-0. Tiene la cabeza en Chivas también, ¿verdad? Sí, también, el Pachuca está pensando en el siguiente rival de turno, al menos no se vino con una tandeada ayer el club es por Herediano. Bueno, pero yo creo que hay que ser claros. Nosotros acá en el programa, por eso siempre decimos las cosas como son, y para mí, para mí me parece que Pachuca no apretó el acelerador. Lo bajó las revoluciones. Lo llevó ahí tranquilamente, apretó cuando tenía que ya ganar el partido, porque ellos con el 1-0, el 2-1, el 2-0, voy a darse el lujo de perder 4-0 incluso. Sí, camaradas, no me lo van a creer, pero hay ticos que están festejando este marcador de 2-1, porque para ellos no salir goleados del Estadio Hidalgo, pues verdaderamente es un triunfo. Y más, como se dieron cuenta, que en los últimos partidos el Pachuca ha andado arrasando, con equipos ticos y con equipos de aquí de México, después de esa goleada a Tigres. Entonces, para ellos, ese 2-1 es un marcador cortito y se van contentos después de la goleada. Y más que ellos pensaban que iban a llevarse otro 5, o a lo mejor hasta 6 o más. No sucedió así y están contentos. Pero, gracias a Dios, hay ticos objetivos como estos que dicen que fue un desastre y que fue una masacre. Sigamos escuchando. Pero no, no, porque ellos necesitaban cerrar, necesitaban cerrar en casa la serie contra el América, entonces necesitaban ganar el partido. Pero se vio, ellos apretaron en el segundo tiempo un poquito, metieron los dos goles y ya después manejaron el partido tranquilamente. El Heredia no, me parece que... No, ¿por qué? No, no. No, es que para mí no, para mí, o sea, Heredia no termina con las botas fuertes. O sea, a mí me parece que lo de Heredia no fue una masacre. Ya ha globalizado en los dos partidos. No, y también que si el Pachuca hubiera tenido que meterle 6 goles, se los mete, a eso voy yo, a eso voy yo. ¿Qué niveles de Salomón Rondón? Sí, a eso voy yo. O sea, si este equipo... Compañeros, si el Pachuca hubiese estado obligado a meter cierta cantidad de goles, le mete el pie hasta el fondo, el acelerador, seamos claros, eso fuera un entrenamiento, un colectivo con público, seamos claros. Por eso es que a mí no me cabe, porque creo que haya falta de autocrítica de los Heredianos y de su presidente, de todos, obviamente, porque, ¿qué es lo que van a decir? No van a decir algo negativo. Obviamente, maquillan un poco la vergüenza, porque es una vergüenza, pero por lo menos aprendieron a jugar a este gran nivel y que no puedes jugar de esa manera entre equipos que no te perdonan. Entonces, camaradas, dicen que aprendieron. Así se la llevan años con años, año con año, están tratando de aprender y siempre son las mismas goleadas contra equipos mexicanos. Y antes sacaban un poquito la cara contra los de la MLS, ya ni siquiera eso. Entonces, no aprenden los ticos, pero la verdad es, pues la diferencia en presupuestos, esa es la clave. Sigamos escuchando. Seamos claros, Herediano, Herediano, salió mal, salió mal, no salió fortalecido, y Herediano no logró. ¿Cómo vas a decir que salió fortalecido si perdió? No compitió. Pero es que no compitió. Digamos, en esta serie no compitió. Hay que ser claro. Es un partido para cumplir los 90 minutos y para clavar a la serie. Eso era un trámite, eso era un trámite, totalmente trámite. Pero más allá de que el Pachuca ya tenía la cabeza en Chivas, más allá de la goleada, al Herediano yo le vi otro semblante, que eso es importante para... Habría que haber visto ese Herediano, como dice Diego, si el Pachuca hubiera metido la selección. Es que es eso. Ah, sí, claro, total. Herediano fue hasta donde su rival lo permitió. Obviamente le quitó, le escondió la pelota y todo eso, el Pachuca, y Herediano fue un poco, anotó que ese gol, oiga, ese gol les dolió a esos mexicanos. Les dolió, obviamente, ¿por qué? Pero no por el hecho, sino porque Herediano no hizo una buena serie. Y que un equipo que es inferior a vos, te haga un gol, eso duele mucho, me parece. ¿Qué les parece a ustedes, Orlando Galo, más allá que sea que esté jugando para Heredia, él como jugador, No, no creo yo, camaradas, que les haya dolido al Pachuca recibir ese gol del 2 a 1. Porque si ellos han querido, me refiero a los jugadores, pues como estos, pero estos chicos lo están diciendo, les hubiera metido 3 o 4, o hasta 5. Era nomás de que Pachuca quisiera, pero ahí se la llevó, tranquilito, paseando el juego, y aún así, el marcador global de 7-1, pues es lapidario, es totalmente aplastante, no hay nada que decir. México es papá de los ticos en cuanto a fútbol se refiere. Bien, camaradas, pues hasta aquí mi video, si te gustó, dale like, dale dedito arriba, si no te gustó, pues dale dedito abajo, si no te has suscrito, hazlo, déjame tu comentario, y comparte este video en tus redes sociales, y así, ayudas en mucho a este canal. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.